De mi querido amigo y tocayo Rufa, Juan Carlos Rufanac, un poema de su autoría por el aniversario número 148 de Reconquita. Mi querida Reconquita, la perla del norte santafricino capital nacional, del entusiasmo. ¿Y qué puedo decirte, mi querida Reconquita, en este cumpleaños? Mi ciudad linda y querida, han pasado tantos años del día que alcé mi vuelo, sin embargo estás en mí, cada día de mi vida. Y son tantos los recuerdos de aquellos años felices que ahora me nulan la vista y me invade la nostalgia. Mi escuela 44, querida escuela primaria. Y los primeros amigos que nunca voy a olvidar. Y después, la nacional de comercio, y la novia, y el trabajo. Todo eso y mucho más, en mi querido Terruño. Bohemia con serenatas, mis hermanos de lavar, mis compañeros de estudio, los Corzo, Marimbay Paranaíba, sus dos mejores comparsas, y Adelante, y Talleres, Platense, Racing, Central, Nueva Chicago, los bailes de carnavales, todo eso, y mucho más, te llevo en el corazón, a donde quiera que vaya. Un Reconquistense de alma es Reconquistense, en cualquier lugar del mundo. Que lo cumplas muy feliz, Reconquista, mi ciudad. Los abrazo a la distancia. Tiempos viejos Tiempo viejos Permitime que me esplaye mi querida Reconquista, pues quiero cerrar la vista y acordarme tus detalles. Caminé tanto tus calles y sin pecar de pegante, me gustaría hacerlo antes que la memoria me falle. Caminé tus calles cuando el barro era moneda corriente, y sin pecar de pegante, y gran parte de tu gente andaba en sur y hubo en carro. La leche se vendía en tarro, azúcar en papel madera, y andando a la paz pueblera algún milico bizarro. Vi tus baldíos donde juega el pibe con la de cuero, vi el carro que los enero que se hace notar que llega, un barrilete despega para alcanzar las estrellas, y el ruido de las botellas de tus hermosas bodegas. Y conocí al heladero aquel del carrito azul, con sus cornetas a full, rompiendo un sueño siestero, y ese momento fulero por un purrete llorando, y que lo queda mirando porque no tiene dinero. También conocí aquel tren, el que te ayudó a crecer. Vi buscas permanecer noches y días en tu andén. Ellos como vos también trataban de hacer el mango, la zorra con los catangos cuidando tu terraplén. Más al norte y en la esquina, viniendo de la estación, había un viejo bodegón, era del gordo Juanchina, y se convirtió en rutina la reunión de changarines que entre vino y salamines repartían sus propinas. Para ser ciudad completa tuviste estos personajes que se mezclan al paisaje todavía de cunetas, Portillo y su bicicleta, Chicha, Cumpita, Cachito, la inocencia de Papito, las locuras de Panceta, Bucaroni, el cabezón napodado Blanca Nieves, han dejado que se lleve enanos a su habitación. Se merece una mención también el mudo Sanel. La carretilla con él hacían un solo eslabón. Conocí tus peluqueros, Maidana, Goitía, Vertelo, solo cortaban el pelo, ni lavados ni ruleros. Por haber sido pionero sacó una luz de ventaja, Adolfo con su navaja y tremendo milonguero. Tus bailes de carnaval, aquellos tan esperados, en Racing, en Obligado, en Platense o en Central. Y tu hermoso festival de noches amanecidas, toda tu gente reunida en el tiro federal. Y tus corzos, mamma mía, la concurrencia masiva, Marumbá, Paranaíba, siete cuadras de alegría. Y luego se recurría a una picada postrera y elegíamos cualquiera de tantas confiterías. La polaca era informal, con Casimiro y Varela, Monteverde, la Singarela, y enfrente de la terminal, Apolo 11, el Grill y la Imperial. En el centro más sencillas, la Rismond y la Mancilla. Y así esa era especial. Mi noche de juventud, vividas con tantas ganas, esas noches del Jarana, sí, del Jarana Bowling Club, y la noche de Zulú, y del Rancho, y la Caverna, donde movíamos las piernas, aún habiendo poca luz. Hoy una copa levanto y hago un brindis por tu gente, los que están y los ausentes, los de ahora y de hace cuánto. Te juro, te anduve tanto, mi querida reconquista, que puedo cerrar la vista y acordarme tus encantos. Precioso, muchísimas gracias Raúl. A todos quienes hacemos Reconquista Hoy te lo agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Raúl Ferecín, en vivo aquí en Reconquista Hoy. Reconquista Hoy.